Big Bar era el tío más salvaje del oeste. Tenía la pistola más veloz del oeste y se había follado la mayor variedad de mujeres que cualquier otro tío en el oeste. No era aficionado a bañarse, ni a la mierda de toro, ni a discutir, ni a ser un segundón. También era guía de una caravana de emigrantes, y no había otro hombre de su edad que hubiera matado más indios, o follado más mujeres, o matado más hombres blancos. Big Bar era un tío grande, y él lo sabía. Y todo el mundo lo sabía. Incluso sus pedos eran excepcionales, más sonoros que la campana de la cena. Y estaba además muy bien dotado. Un gran mango siempre tieso e infernal. Su deber consistía en llevar las carretas a través de la sabana, sanas y salvas, fornicar con las mujeres, matar a unos cuantos hombres, y entonces volver al oeste a por otra caravana. Tenía una barba negra, unos sucios orificios en la nariz, y unos radiantes dientes amarillentos. Acababa de metérsela a la joven esposa de Billy Joe. La estaba sacando a los infiernos a martillazos de polla, mientras obligaba a Billy Joe a observarlos. Obligaba a la chica a hablarle a su marido mientras lo hacían. Le obligaba a decir, —¡Ah, Billy Joe, todo ese palo! ¡Este cuello de pau me atraviesa desde el coño hasta la garganta! ¡No puedo respirar! ¡Me ahoga! ¡Sálvame, Billy Joe! ¡No, Billy Joe, no me salves! ¡Ah! Luego que Big Bar se corriera, hizo que Billy Joe le lavara las partes, y entonces salieron todos juntos a disfrutar de una espléndida cena a base de tocino, judías y galletas. Al día siguiente se encontraron con una carreta solitaria que atravesaba la pradera por sus propios medios. Un chico delgaducho, de unos dieciséis años, con una acné cosa mala, llevaba las riendas. Big Bar se acercó cabalgando. —¡Eh, chico! —dijo. El chico no contestó. —Te estoy hablando, chaval. —¡Chúpame el culo! —dijo el chico. —¡Soy Big Bar! ¡Chúpame el culo! —¿Cómo te llamas, hijo? —Me llaman el niño. —Mira, niño, no hay manera de que un hombre atraviese estas praderas con una sola carreta. Yo pienso hacerlo. —Bueno, son tus pelotas, niño —dijo Big Bar. Y se dispuso a dar una vuelta a su caballo. Cuando se abrieron las cortinas de la carreta y apareció esa mujercita, con unos pechos increíbles, un culo grande y bonito, y unos ojos como el cielo después de la lluvia, dirigió su mirada hacia Big Bar. Y el cuello de pavo se puso duro y chocó contra el torno de la silla de montar. —¡Por tu propio bien, niño! ¡Vente con nosotros! ¡Que te den por culo, viejo! —dijo el chico. —No hago caso de avisos de viejo follamadres con los calzoncillos sucios. He matado a hombres solo porque me disgustaba su mirada. El niño escupió al suelo. Entonces se incorporó y se rascó los cojones. —¡Mira, viejo, me aburres! ¡Ahora desaparece de mi vista o te voy a convertir en una plasta de queso suizo! —¡Niño! —dijo la chica asomándose por encima de él, saliéndosele una teta y poniendo cachondo al sol. —Niño, creo que este hombre tiene razón. No tenemos posibilidades contra esos cabronazos de indios si vamos solos. No seas gilipollas. Dile a este hombre que nos uniremos a ellos. —Nos uniremos —dijo el niño. —¿Cómo se llama tu chica? —preguntó Big Bar. —Rocío de miel —dijo el niño. —Y deje de mirarme las tetas, señor —dijo Rocío de miel. —¿O le voy a sacar la mierda a hostias? Las cosas fueron bien por un tiempo. Hubo una escaramuza con los indios en Blue Ball Canyon. Treinta y siete indios muertos. Uno prisionero. Sin bajas americanas. Big Bar le puso una orgulla en la nariz. Era obvio que Big Bar se ponía cachondo con rocío de miel. No podía aportar sus ojos de ella. Ese culo. Casi todo por culpa de ese culo. Una vez, mirándola, se cayó de su caballo, y uno de los cocineros indios se puso a reír. Quedó un solo cocinero indio. Un día Big Bar mandó al niño con una partida de caza a matar a algunos búfalos. Big Bar esperó hasta que desaparecieron de la vista, y entonces se fue hacia la carreta del niño. Subió por el sillín, apartó la cortina y entró. Rocío de miel estaba tumbada en el centro de la carreta, masturbándose. —¡Cristo, nena! Dijo Big Bar. ¡No lo malgastes! —Lárgate de aquí —dijo Rocío de miel sacando el dedo de su chocho y apuntándola a Big Bar. —Lárgate de aquí echando leche si deja hacer mis cosas. —Tu hombre no te cuida lo suficiente, Rocío de miel. —Claro que me cuida, gilipollas. —Sólo que no tengo bastante. Lo único que ocurre es que después del periodo me pongo cachonda. —Escucha, nena. —Que te den por culo. —Escucha, nena. Contempla. Entonces sacó el gran martillo. Era púrpura de escapullado, infernal, y basculaba de un lado a otro como el péndulo de un gran reloj. Gotas de semen lubricante cayeron al suelo. Rocío de miel no pudo apartar sus ojos de tal instrumento. Después de un rato dijo, —No me vas a meter esa condenada cosa adentro. Dilo como si de verdad lo sintieras, Rocío de miel. —No vas a meterme esa condenada cosa adentro. —¿Pero por qué? —¿Por qué? —Mírala. —La estoy mirando. —Pero ¿por qué no la deseas? —Porque estoy enamorada del niño. —¿Amor? Dijo Big Bar riéndose. —Amor, eso es un cuento para idiotas. Mira, esta condenada está acá. Puedes matar de amor a cualquier hora. —Yo amo al niño, Big Bar. —Y también está mi lengua, dijo Big Bar. La mejor lengua del oeste. Le sacó e hizo ejercicios gimnásicos con ella. —Yo amo al niño, dijo Rocío de miel. —Bueno, pues jódete, dijo Big Bar. Y de un salto se echó encima de ella. Era un trabajo de perros meter toda esta cosa. Y cuando lo consiguió, Rocío de miel gritó. Había dado unos siete caderazos entre los muslos de la chica cuando se vio arrastrado rudamente hacia atrás. Era el niño, de vuelta de la partida de caza. —Te traímos tus búfalos, hijo de puta. Ahora, si te subes a los pantalones y sales afuera, arreglaremos el resto. —Soy la pistola más rápida del oeste, dijo Big Bar. —Te haré un agujero tan grande que el ojo de tu culo parecerá solo un polo de piel, dijo el niño. —Vamos, acabemos de una vez. Estoy hambriento y quiero cenar. Cazar búfalos abre el apetito. Los hombres se sentaron alrededor del campo de tiro, observando. Había una tensa vibración en el aire. Las mujeres se quedaron en las carretas rezando, masturbándose y bebiendo ginebra. Big Bar tenía treinta y cuatro muescas en su pistola. Y una fama infernal. El niño no tenía ninguna muesca en su arma, pero tenía una confianza en sí mismo que Big Bar no había visto nunca en sus otros oponentes. Big Bar parecía el más nervioso de los dos. Se tomó un trago de whisky, bebiéndose la mitad de la botella, y entonces caminó hacia el niño. —Mira, niño. —¿Sí, hijo puta? —Mira, quiero decir. ¿Por qué te cabreas? ¡Te voy a volar las pelotas, viejo! —¿Pero por qué? —Estás jodiendo con mi mujer, viejo. —Escucha, niño. Es que no lo ves. Las mujeres juegan con un hombre detrás de otro. Solo somos víctimas del mismo juego. —No quiero escuchar tu mierda, papá. Ahora aléjate y prepárate a desenfundar. —Niño, aléjate y listo para disparar. Los hombres en el campo de fuego se levantaron. Una ligera brisa vino del oeste, oliendo a mierda de caballo. Alguien tosió. Las mujeres se agazaparon en las carretas, bebiendo ginebra, rezando y masturbándose. El crepúsculo caía. Big Bar y el niño estaban separados, treinta pasos. —¡Desenfunda tú, mierda seca! —dijo el niño. —¡Desenfunda, viejo de mierda! ¡Sucio, rijoso! A través de las cortinas de una carreta apareció una mujer con un rifle. Era Rocío de Miel. Se puso el rifle al hombro y lo apoyó en un barril. —¡Vamos, violador cornudo! —dijo el niño. —¡Desenfunda! Las manos de Big Bar bajó hacia su revólver. Sonó un disparo cortando el crepúsculo. Rocío de Miel bajó su rifle humeante y volvió a meterse en la carreta. El niño estaba muerto en el suelo, con un agujero en la nuca. Big Bar enfundó su pistola sin usar y caminó hacia la carreta. La luna estaba ya alta.